Clinity Ecotech es una nueva gama de soluciones concentradas combinadas con unos equipos de dilución y dosificación que proporcionan al usuario un producto ready to use. Con esta gama damos un paso más allá en nuestra apuesta por ofrecer soluciones a nuestros clientes más eficaces y más eficientes. Entre sus ventajas destacan la optimización en los costes de transporte y almacenamiento, la dosificación exacta, la facilidad y seguridad en el uso y la reducción en el impacto medioambiental. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.